Pablito, esta es la pecera del comedor mirá la barriga de éste tengo un pececito entero metido mirá que éste está más flaco los muchachos son bastante voraces en esta pecera del comedor tengo éstos esos serpientes que estaban comiendo y nada más hay alguno más por ahí abajo pero no los puedo buscar desde lejos sobre la barriga es así ok No creo que estos nichos están muy salpados al cuadrito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.